Hoy me regreso Hoy me llamaron por venir a verte No quiero que vuelvas por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Una vieja bien cañera Me enamoré de pobreza Una vieja bien cañera Y tracaba su vagina Se le doy a ambos besos Y a mí me daba vergüenza Y la mantenía a la raya Y del pesco eso a la raya El chumelé hacía trabajo Y si así tenía el cobardo Como de entre a la tiza y a caramba Malas palabras no Malas palabras no Malas palabras no caballero Malas palabras no Malas palabras no, malas palabras no, malas palabras no caballero, malas palabras no Mi abuela se echó un querido cuando me daba la teta Mi abuela se echó un querido cuando me daba la teta Porque era diente y coqueta, con pimienta en el vestido Un día medio dormido, que la teta le pedí Así fue como la vi, con la luna del espejo Dándole la teta al viejo, en vez de dándela a mi caballero Malas palabras no, malas palabras no, malas palabras no caballero Malas palabras no, malas palabras no, malas palabras no Malas palabras no caballero, malas palabras no La vieja Francisco, gravemente se enfermó La vieja Francisco Oliva, gravemente se enfermó El médico le inquietó, el corazón de una chiva Ahora anda más activa, la mayor de la salud refleja Ya no vela ni se queja, pero dice primitivo Que ahora cuando hay bendigo, hay que amarrar a la vieja Caramba, malas palabras no, malas palabras no Malas palabras no caballero, malas palabras no Malas palabras no, malas palabras no Malas palabras no caballero, malas palabras no Malas palabras no, malas palabras no No puedo seguir cansando, ya me duele la barriga Ya creo que me estoy cansando, ya me duele la barriga Ya creo que me estoy cansando, caramba Malas palabras no, malas palabras no Malas palabras no caballero, malas palabras no Bueno, Canal 15 de Televisión está hoy en vecindario, en el doctorar En la romería de San Pedro Mártir Aquí vamos a ver cómo es esta romería Ya esto va a empezar, nos falta mucho Y ya vamos a estar aquí, amigos Hasta el final seguro que va a ser una cosa buena Nos veremos Llanse, llanse, llanse el mar Chaparra de mis penares O dejas que te visite O te mando a los dentales Por el amor a mi madre Voy a dejar la parra Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome Estoy con el hombre más famoso de la zona de vecindario El hombre que se lo pone a la orilla de la carretera Y donde todo el mundo tiene que ver con él Y ir con la gente Donde es conocido Pues prácticamente por todos los coches que pasan por allí Buenas tardes, caballero Buenas tardes, señor ¿Cómo está usted, hombre? Millonario de salud y amistad Y de amistad, que es lo importante Sí, lo importante es la salud y la amistad Como no parte que comer Tenemos todo lo que tiene Teniendo rofio y cebolla Estoy millonario Yo te veo ahí en la orilla de la carretera La verdad que tú tienes siempre buenas semblantes Para todo el mundo Sí, hay que tener eso Eso me lo ha dado el público Eso no lo tengo yo Eso me lo ha dado el público La verdad que sí, eres muy querido Eres muy querido por todo el mundo Gracias, gracias Muy amable Yo lo reconozco Pero eso no lo tenía en el bolsillo Eso me lo ha dado el público Exacto Y no tienes que decirlo tú Sino decirlo a la demás gente Eso, eso Exactamente Gracias Pues nada, yo te veo allí Que eres un hombre Que eres un bailarín Según tengo entendido Que están las mujeres Están las conquistas a todas Yo no sé que tienes tú Dime el secreto Oh, cerrado Oh, cerrado Vale, vale, vale ¿Tu nombre me diste que era? Fidel 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 Sigue así como va Que la verdad que esto te ayuda a vivir Sí, sí Y ayuda a vivir a mucha gente Lo que pasa por ahí Porque ellos los primeros que dicen Este hombre que buen semblante tiene Se presentó Perdona que le corto Sí Se presentó una chica cerca Que trabaja en la oficina Y me dijo Si usted le ayuda Usted le ayuda a vivir la vida Con el mundo Sí, sí, sí Claro, claro Usted transmite Transmite alegría Que es lo importante Sí, es lo principal Exactamente Pues nada Un abrazo Y a disfrutar de esta romería Vale, gracias Muy amable Gracias a ti Bueno, aquí estamos en la romería Y aquí estamos con nieve De la parranda Arguiza A nieve Amiga nieve Que los conocemos hace tiempo Y ella viene Una de las parranditas Que está tarde por aquí Sí Porque Vamos a ver Notamos todos Porque Como no pensamos de venir Había Hay dos personas Tengo dos personas enfermas Que no pueden venir Y después otra persona Se les fue para tener isle Porque como Él pensaba Que no veníamos a la romería Pues entonces le dijo Su hijo que iba a verlo ¿No? Y bueno, no pasa nada Aquí Con un timbre en la guitarra Y una bandurria Y dos personas cantando Vamos que te Nieve Genial Estamos la semana de un puente Genial Entonces la gente Genial Pues no va a disponer Solo de venir aquí No señor Para nada Por ahí Lo que hay Hay anoche Se hizo una romería También Allá en el Carrizal Y a todos Les faltaba gente Pero por eso Porque la gente Hay puente Otro trabaja Pero bueno No, pero está muy bien Se va a sacar adelante Igual Pero está muy bien Nosotros hacemos Lo que podemos Y hay verdad Que va a salir Seguro que sí La verdad Que sí Bueno, no te voy a Parante Te voy a grabar Una cuanta canción Vale, gracias Vale, venga A disfrutar De esta romería Gracias A ustedes también Por estar con nosotros Seguimos ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Por aquí! ¡A lo mismo de siempre! ¡Sí! ¡A lo mismo! ¡Estas son las alegrías nuestras! ¡A pasarlo bien! ¡La alegría es que nos pagamos! ¡Y a estar ahí a divertirnos! ¡A pasarlo bien! ¡Exactamente! ¡Venga! ¡Buenas fiestas! ¡Venga! 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 A todas partes estoy Adiós amigo Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar A mi corazón y al tuyo Le deben de preguntar Le deben de preguntar Canarias, tierra de gofio Del vino tinto y de platanás Canarias, tierra de gofio Del vino tinto y de platanás No pueden fallar la romería, ¿no? Me alegro por eso Hay que mantener la vitalidad Pues nada Ahora, gracias ¿En la rumba no? ¿Aquí? Aquí ¿Qué es lo que trae usted en ese sexto? Panco chorizo Panco chorizo Yo digo que esa es la carne canaria Pues sí, señor Porque es la que no falta ninguna romería Pues nada Que la gente coma Para ver si llega bien allá Seguro que tiene muchos clientes Seguro, seguro Hombre Para comer todo Corriendo en la herida Corriendo en la herida No hay mucha alma En el ojo de Dios Es su rosa Llama a su vecina Y con nuestras palabras de amor Ay, vecino Vecino del alma Ay, vecino del alma Por Dios Necesito que usted me la sople Y el vecino pues se la sopro Mientras maneja Mientras maneja Con todo La panza Ay, qué linda Gracias Ay, vecino Ay, vecino Ay, vecino Como dentro Es su rosa Llama a su vecino Que conecta Palabra de amor Ay, vecino Vecino del alma Ay, vecino del alma Por Dios Necesito que usted me la sople Y el vecino pues se la sople Mientras maneja Sopraba la pata En el ojo A la niña Mane calmaba el dolor Necesito que usted me la sople Y el vecino pues se la sople Necesito que usted me la sople Y el vecino pues se la sople Hola, buenas tardes, amigo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Tú? 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 Sí, 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 verdad Tú no digas nada Que tú no te has puesto los zapatos de anoche Buenas señoras Tarde Te dieron de comer Sí, me dieron Para que tú veas Que merece la pena Venir a la romería Pues sí, porque ahí yo ni sotero Mira, es que después cuando sales de aquí Hacerle con la tiquilla llena Ya, después de aquí a la cama No hace falta ya Pues sí Pues nada, que disfrutes de esta romería, cariño Muchas gracias Vale Que por tu culpa Mude perdida Lleva mi vida de van en van Por tus amores Soy un borracho Que bebe y bebe para olvidar Por tus amores Soy un borracho Que bebe y bebe para olvidar Bueno, como ven aquí Esto es helado por tracción Aquí no hay animales Aquí no hay animales Cada cinta tiene a tu cojita Ahí lleva el hombre Encantado ¿Eh? Él es el mejor que va No Es que Te puedo dejar a caminar Y está muy bien Porque mira Son tirados por tractores Por un duper Se llama duper Entonces Están Higiénicamente para la calle Es muy bonito traer lo que son las vacas y cosas de eso, pero después dejan lo que es las calles, la dejan todas, la gente lo sabe, no quiero con esto decir nada, pero se quedan todas cargadas, porque la verdad es que lastimar, parece que cuando vienen a la romería es cuando más excrementos hechas, no sé por qué será. Bueno, vamos a estar parrando aquí atrás, que también vienen aquí, pues vienen muy alegres ellos. Es una romería. ¿Eso para qué? ¿Para los ojos? Es una romería para los chicos. Pues nada, vamos a ver, está, vente por aquí. Aquí veo con los niños, todo el mundo aquí, moviendo, moviendo el esquema, aquí. Es mucha niña, es que pasa calle, que he dedicado a tu belleza va, por ser la chica más guapa del barrio, la más bonita de la localidad. Es mucha niña, es que pasa calle, que he dedicado a tu belleza va, por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la localidad. Buenas tardes señora, ¿qué es lo que está dando usted aquí? Yo reparto unos quequitos, del primero de octubre, doctora, que se ha hecho muy bueno para la romería. Bueno, hay una cosa, hay una cosa, si lo dan hay que hacerle publicidad. Todo. ¿Verdad? Yo los caramelitos. ¿Y tú, de qué son? De limón, de naranja, de todo. Pero ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Me lo regaló. Ah, muy bien. ¿Y a la señora? Pues con sus chorizos, ¿no? Mira, el nombre está aquí, en el caramelo. Muy bien, muy bien. Voy a coger a esta gente aquí, aquí está. Escucha, niña, este pasacaller, que dedicado a tu país. Por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la localidad. Escucha, niña, este pasacaller, que dedicado a tu belleza va. Por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la localidad. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, la estudiantina ya se va. Se va, se va, se va, se va, la estudiantina ya se va. Se va, se va, se va, se va, pero muy pronto volverá. Se va, se va, se va, se va, pero muy pronto volverá. Hola, mi niña. ¿Cómo es mi hijito el alma? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué? Hace tiempo que le llevan, ¿de dónde? Bueno, estoy con una parranda esta. ¿Cómo se llama la parranda esta? A ver, parranda de mayores, primer de octubre, doctora. Muy bien. No hace muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Llevamos un año y estamos bien. Felicidades porque... ¿Tú todavía estás con San Antonio? Estoy con San Antonio con el cilantro ahí, por ahí. Mira la mujer como viene. Sí, mira, muele, 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 muele. Que me gustan las fiestas, que me gustan las fiestas. ¿Qué señora? Primero que nada comer. Primero comer. Lo demás va a estar después. Después que el día lo demás. Y si viene bien y si no ya está. ¿Verdad? Vamos, Juanita. Lo digo en el Facebook. Y no te esperaba por aquí, pero estabas aquí con esta gente también. Me comprometieron esta tarde. Sí. No pensaba venir, pero me comprometieron. Bueno, pero hay que disfrutar también. Y mira, una romería. Aunque sea pequeñita, no tiene nada que ver. Porque aunque sea pequeñita, son buenas romerías. Al que le guste las barrandas, se presenta donde quiera. No, exactamente. Como que sea un duelo. No, no, no hay que llevar diez carretes, ni nada. Y veinte grupos. Lo importante es participar y alegrar a la gente. Exactamente. Pues nada, croparse bien. Pues nada, vale. Venga, Bolivia. Venga, venga. 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 De colores, de colores de los campos en la primavera, de colores, de colores de los vacíos que venden de fuera, de colores, de colores de las oídas que vemos así. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias! 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 Los cuerdos de los campos en vistas de los gotines del condo, de colores de los poquinos de los martis. ¡Gracias! Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias! 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 Mira, si hay tanta gente que tienes aquí. ¿Pero qué te crees tú? Pero, ¿te lo tenías oculto? No, estaba llorando. Lloraba a mediodía pero te la tienes una persona sola. pero también te digo digo no me rindo voy a la romería bueno aquí me encuentro con unas amigas aquí pero hoy viene de paseo bueno a lo mejor tampoco sabía que esto la romería venir de otra manera si bueno yo mira ahí está luisa con mi hija la más chica niña pues nada se participa igual por fuera no pasa nada van a seguir bien a pasar la tarde igualmente hay ganario con eso no vas a bailar tu nunca porque no he querido yo qué lindo es el canario qué lindo es el canario qué lindo es el canario qué lindo ¡Gracias! 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 El cerro más que salga de la romería es eso... ¿Ves un sacante? Sí... Rápida... Rápida... ¡Gracias! 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 ¡No, no pasa aquí, chiquitos! Y que me tienes trocamente apasionada Y si me quieres no me dejes con la luta Para sentirme mucho más enamorada Y que me tienes trocamente apasionada Y si me quieres no me dejes con la luta Sin tu mirada yo me sentiría perdida Sin tu cariño me diría en el dolor ¡Ay! ¡Esta es fe, vamos! ¡Esta es fe, vamos! ¡Ay, canario! ¡Vamos! Ya que te llevo esta noche para la rumba ¡Vaya, vamos! ¡Esta es fe, vamos! ¡Esta es fe, vamos! ¡Esta es fe, vamos! entregar mi vida con la despreciación del arrueno por favor sin tu mirada yo me sentiré perdida sin tus caricias me unirían el dolor sin tu mirada si quiero entregar mi vida con la despreciación del arrueno por favor sin tus miradas yo me sentiré perdida sin tus caricias me unirían el dolor bueno aquí nos encontramos en el grafite que pasó entre el amigo Santiago está llegado oye una romería pequeñita pero es que están en todos sitios verdad que si ya empezó ya claro, a menos cuatro y la palma ganó la palma está recogiendo el saco de papa que le dejaron arriba ay Dios mío con nada chiquillo un abrazo aquí está el bar del amigo el picolabio la cafetería del amigo Santiago el hombre que tanto luchó por las terrazas aquí y lo dejaron solito pero bueno el objetivo de esto ha cumplido pues nada a seguir bien hasta luego vengan mi niño hasta luego por tu querer ya me tienes loquito perdido tú eres mi amor y por ti pierdo yo mi sentido si tú te vas y trataras de disimularme no sé muy bien lo loquita que está por besarme porque cuando yo te miro chiquilla mía no has de mirarme no ves que con tu deprecio chiquilla mía vas a matarme porque cuando yo te beso dicen tus labios que no me quieren y en cambio me dices siempre que sin tu nene vivir no puede por tu querer ya me tienes loquito perdido tú eres mi amor y por ti pierdo yo mi sentido si tú te vas y trataras de disimularme yo sé muy bien lo loquita que está por besarme porque cuando yo te miro chiquilla mía no has de mirarme no ves que con tu deprecio chiquilla mía vas a matarme porque cuando yo te beso dicen tus labios que no me quieren y en cambio me dices siempre que sin tu nene vivir no puede por tu querer ya me tienes loquito perdido tú eres mi amor y por ti pierdo soy yo mi sentido si tú te vas y trataras de disimularme yo sé muy bien lo loquita que está por besarme hola buenas tardes ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? ¿cómo estás? me alegro verte ¿tanto tiempo? ¿te lo veías? sí, sí hace bastante tiempo ¿qué tal? sí, sí hace tres añillos ¿qué tal? bien, bien estupendamente aquí estoy con con esta gente pasando bien el ratito pasando bien, claro no, no, no yo estoy con ellos ahí en el centro de mayores primero de octubre pues mira que bien hay que pasar el tiempo claro, claro estamos ahí estamos ahí tratando de que la ayudara a esta gente trabajando con la directiva ¿y qué tiempo tenemos que pasar lo largo? claro, claro nosotros dedicamos ahí un ratito me alegro un montón de haberte visto después de tantos años sí, verdad sí con nada disfrutando disfrutando seguimos venga, hasta luego buena fiesta disfrutando de un malo porque en la tarde tan serena con la verde saldo de la porro va a enterorador luego vino el tiempo de agua y adentro su venal y todito se acabó a la colmo de mi suerte fue subiendo la corriente y hasta el puente se rompió el puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó así dejaste en mi corazón hecho pedazos con tu traición ahora tú en el puente roto y abrazada con el otro y ni te acuerdas de mi amor porque así son las mujeres cuando el hombre mal las quiere siempre pasan con traición se rompió el puente se rompió el amor fue tan barco en el duro la en el duro de mi suerte no supe tenerse de abrazada y yo en el puente nos hicimos de un jalón en la tarde tan serena por las verdes arboledas me robaste el corazón luego vino el tiempo de agua y adentro supe nada y todito se acabó para colmo de mi suerte fue subiendo la corriente y hasta el puente se rompió el puente roto le llamo yo a tu cariño que se rato así dejaste mi corazón y yo pedazo con tu traición ahora tu y el puente roto y abrazada con el otro y ni te acuerdas de mi amor porque así son las mujeres cuando el hombre mal las quiere siempre pagan con traición ¡Hey amigo! ¡Buenos días! Que bonito de estar cada mañana y saber que tú me quieres todavía Darte un beso y asomarte a la ventana, a decirle a todo el mundo buenos días Y elevando cuando el cuerpo me despierta, y el café calentito en los dineros Los piropos y la risa en la mesa, y otro beso pa' decirte que te cuero Otro día más que nos queremos, otro día más que está conmigo Otro día más que no sabemos, que hoy es un río a tu lindos Otro día más que nos queremos, otro día más que está conmigo Otro día más que nos queremos, que hoy es un río a tu lindos Otro día más que nos queremos, otro día más que nos queremos, otra vez Nos queremos, otra vez, una vez mas que nos queremos, otra vez Nos vemos que nos vamos, otra vez, teníamos un río a tu lindos Nos toquemos de la mano y paseando, nos contamos las cositas del querer, y la gente que nos mira susurrando, de la ambidia va grabiando que pase, y nos vamos pa' la casa con la luna, que se queda en la ventana a vivirla, la estrella va cantando a una a una, que será el momento que te voy a dar, otro día más que nos queremos, otro día más que está conmigo, otro día más que nos sabemos, que hoy es un día, otro día más que nos queremos, otro día más que está conmigo, otro día más que nos queremos, que hoy es un día, otro día más que nos queremos. Otro día más que nos queremos, otro día más que está conmigo, otro día más que nos sabemos, que hoy es un día, otro día más que nos queremos, otro día más que nos queremos, otro día más que nos queremos, que hoy es un día, otro día más que nos queremos. ¡Suscríbete! 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 el tema, pero afortunadamente esta tarde ha sido fantástico tenemos una presencia masiva de tradición porque la asociación de vecinos, la comisión de fiestas de San Pedro Mártir es capaz de movilizar a mucha gente mayor y que son guardianes de nuestras tradiciones de nuestra forma de divertirnos el ambiente se puede escuchar aquí tenemos dos parrandas pero estas dos parrandas son estupendas, son la verdad que no han parado en todo el camino la verdad que una creo que es la parranda de mayores de aquí de San Pedro Mártir y la otra también de por aquí es también la parranda del club de mayores de vecindario por eso estaba yo incidiendo en la idea de que son nuestros mayores los que están guardando las tradiciones para poderlas legales a la juventud pues mira me alegro mucho me alegro mucho que estés por aquí porque esto lo agradece a la gente no solo la comisión de fiestas sino lo agradece que ven que el político no solo viene en el momento concreto que tú sabes cuando es desde mucho antes desde mucho antes del comienzo de la fiesta desde mucho antes antes de la lectura del pregón ya hay una ya estamos ahí sentados trabajando codo a codo con la comisión de fiestas que es otra de las cosas que nos enorgullece el trabajo que realizan de manera desinteresada todas las comisiones de fiestas porque aquí en el municipio de Santa Lucía todas las fiestas tengan el tamaño que tengan se celebren en la época del año que se celebren están desarrolladas por los propios vecinos y vecinas del barrio o del pueblo nosotros brindamos el apoyo estamos ahí incondicionalmente para lo que haga falta pero son ellos los que hacen el trabajo cotidiano son ellos los que construyen esta forma de encuentro porque en el fondo es una ocasión para que los vecinos y vecinas se encuentren yo les agradezco profundamente la presencia porque como concejal de festejo estoy habituado a verlos a verlos habitualmente tomando grabaciones trabajando de manera activa les agradezco el trabajo que realizan porque hay personas enfermas hay gente que por cuestiones de trabajo no puede venir y que posteriormente disfruta de las fiestas de su pueblo ustedes son una ofrecen la posibilidad de una ventana abierta para ver lo que no pudieron a los que no pudieron asistir les agradezco muchísimo porque de alguna manera ustedes divulgan estas fiestas y divulgan también las tradiciones tú sabes que esto sale por el canal 15 televisión que es de aquí de vecindario exacto exacto les agradezco el trabajo que están realizando porque son varios los compañeros y compañeras que están trabajando para que esto lo puedan ver y les agradezco muchísimo que estén aquí estas son las fiestas las primeras fiestas del año en el municipio de Santa Lucía son las que dan el pistoletazo de salida para el reguero de fiestas a continuación ya nos viene Sagrado Corazón en balos nos viene después el canario y ya es un sin parar estaremos por aquí todo lo que podamos porque claro somos varios compañeros nos dedicamos unos a un sitio otro a otro yo les dije hoy aquí porque no lo hubiera venido nunca y la verdad es que me han hecho satisfecho porque veo que es una romería pequeñita ayer estuve en el carrizar en el barrio nuevo también una romería pequeñita había cinco parranditas cuatro carretitas pero estas son importantes no las que lleve las grandes las grandes porque son grandes y porque son de todas formas para que te lleves una imagen una idea más clara lo que sucede es que de manera accidental esta tarde tenemos a a lo que es doctoral prácticamente dividido por la mitad estamos también con un evento esta tarde a las ocho de la tarde en el teatro Víctor Jara que probablemente debe estar lleno en el que el club deportivo San Pedro Mártir celebra su aniversario y tenemos al pueblo dividido hay una parte que está aquí y hay una parte importante que está allí porque también el club de fútbol San Pedro Mártir tiene una significación muy importante en el barrio no te llevas engaños el año que viene seguro que hay mucho más pero no vamos a ver es que los barrios pequeños no podemos pedir mucho más porque la verdad esto no se puede comparar con los vecindarios ni se puede comparar con la del Carrizal la de Buen Suceso son barrios y los barrios tienen que vivir su fiesta su fiesta de barrio y eso bueno pues nada te agradezco Antonio que me hayas concedido estas palabras para acá en el 15 y al mismo tiempo ya lo dije al principio esto voy a saludar desde aquí a un vecino tuyo de aquí que está mal que es Vicente un chico que está conmigo en el Facebook entonces hoy me llamó Juan no dejes de ir y digo y te la voy a dedicar a ti a un vecino de tu pueblo el hombre está cuartidiado y está como te dicen en la cama o en la silla tiene problemas de cadera y problemas de un poquito de... me emociona por eso te doy la gracia porque de alguna manera este trabajo que estás realizando para esas personas que son habituales y que para ellos es muy importante esta romería que de alguna manera tú se lo ofrezcas la posibilidad de por lo menos verla en la distancia y que en casa y que en casa puedan disfrutar de estar presente la gente está nerviosa pasan por delante de la cámara no se dan cuenta de nada pero bueno ¿qué vas a hacer? el hombre... pues nada felicidades Antonio felicidades muchísimas gracias gracias amigo gracias 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 Pues quería bailar la maquina cuando me gritó, pero se bailó. La maquina es un baile de moda, que se baila del río Jalejo, que se hace a ti con la mano. Si se mueve en el trazo el mar querido, que se hace a los ritmos de coa, la maquina se va a volar. Pues lo digo en la boca en la china, hoy la maquina, hoy la bailan yo. Pues lo digo en la boca en la china, hoy la maquina, hoy la bailan yo. ¡Bravo! 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 Buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han participado en esta romería y han compartido con las personas más pobres de nuestro barrio, por todo lo que vemos aquí, que es muchísimo y por lo que me dicen es mucho más de lo que han traído otros años, lo cual agradecemos mucho en nombre de las personas más necesitadas y bueno, decirles que mañana a las 11 y media tenemos la misa de la fiesta y estamos todos invitados y también que ahora tenemos que subir todo eso ahí arriba y si hay alguien que quiera echar una mano, pues nosotros se lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias a todos, felices fiestas. ¡Gracias! ¡El hombre fuerte por aquí! Bueno, queridos amigos, ya terminó la romería de la! San Pedro de Marte 2017! Creo que fue una buena romería Estupenda, pequeñita De esta romería pequeñita de barrio Pero con dos parranditas Que la verdad que dieron la delicia De todo el que estuvo aquí Ellos no pararon en todo el camino Fijo tocando, se portaron muy bien Espero ver en otro momento En otro sitio No me fallen, ahí estaremos amigos Hasta luego